Un gran saludo para todos. Bienvenidos a Noticeñales, el noticiero para el reconocimiento de los derechos de las personas sordas y la toma de conciencia. Aquí nos pueden ver a través del Facebook de FNSCOL y FNSCOL Digital. Nos alegra que nos estén acompañando. Recuerden que pueden compartir este video y dejarnos sus comentarios. Hoy hablaremos de los temas importantes. Hola Paula, estaremos hablando de los temas importantes. Cuéntanos. Hola Erika y a todos los que nos están viendo hoy en Noticeñales. Recuerden que nos pueden ver a través del Facebook de FNSCOL o la señal en vivo FNSCOL Digital. Déjenos sus comentarios y compartan este video. Y las personas sordas que nos están viendo nos pueden contar de desde donde nos ven, Medellín, Cali. Cuéntenos. Y un gran saludo para todos. Damos inicio. Vamos a trabajar dos temas importantes. Uno es sobre el comité enfocado al mejoramiento de la educación. Para eso tenemos invitados varias personas sordas, varios líderes de ACEDUS, COPSAC y Diego López. Son líderes de la comunidad sorda que crean este comité para el mejoramiento de la educación. Y el otro tema que estaremos hablando es sobre la licencia de conducción. Para las personas sordas. Ya pueden tenerla. Para el servicio particular, pero cómo es este proceso. Para eso tendremos como invitado al director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Que su seña es esta. Y su nombre es Luis Lota. Lo tendremos como invitado y hablaremos con él. Tendremos estos dos temas el día de hoy. Paula, qué temas tan importantes. La licencia de conducción y la educación. Para hablar solo de la educación, le damos la bienvenida al director de FN School, Henry Mijia. Hola, muy buenas tardes, Erika, Paula. Qué contento estoy de poder volver a verlas en este en esta nueva emisión de Notis Señales. Y también un saludo para todas las personas que se conectan hoy en este momento. Creo que ya vamos más de 100, lo que nos pone muy contentos. Hoy hablaremos de dos temas muy importantes. Hablaremos de la educación y también de la licencia de conducción que ha presentado tantas inquietudes para la comunidad sorda. Ya sabemos que se han conseguido algunas cosas, pero todavía hay ciertas inquietudes, ciertas confusiones. Así que hablaremos de eso también y de ese trabajo que FN School está haciendo por la toma de conciencia. Recordemos nuestra campaña de los derechos para las personas sordas. Continuamos en ella. Hablando de sin derechos, sin accesibilidad, no hay derechos. En el día de hoy me acompaña para este primer segmento en el cual vamos a estar hablando de educación, un tema tan importante para la comunidad. Nos acompaña la presidencia de Acedus, que es Marlene Gallo. Y a su vez nos acompaña Diego López. Ellos dos van a estar hablando de este tema tan importante. No pudimos contar por cuestiones de internet con nuestra otra invitada, que es Luz Mari López. Ella no pudo estar con nosotros. Ella es de Corpsac, pero nos ha enviado su video también para poderlo compartir. Así que muy buenas tardes Marlene y muy buenas tardes Diego. Bienvenidos a este espacio. Aprovechemos para que se presenten y nos cuenten quiénes son. Buenas tardes para todos y todas. Estoy en este espacio dentro de Noticias Señales. Quiero presentarme. Esta es mi seña y mi nombre es Marleni. Mi apellido es Gallo. Hago parte de Acedus, que es la Asociación Colombiana de Educadores Sordos. Es un gusto y muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Noticias Señales por esta invitación. Mucho gusto. Esta es mi seña. Mi nombre es Diego López. Yo soy docente y trabajo en un colegio digital de Bogotá y también hago parte de diferentes profesionales de licenciatura de un grupo de profesionales de licenciatura de personas sordas. Muchas gracias por este espacio y por compartir con nosotros. Muy bien. Muchas gracias a los dos que nos están acompañando hoy en este espacio. La verdad es que la situación sobre el tema de la educación de las personas sordas en nuestro país no es para nada fácil. Hay varios problemas que están sucediendo en este momento varias situaciones y pues vamos a hablar de algunos de ellos. Precisamente para eso está con nosotros Marleni, Diego, tenemos el video también de Luz Mari, para que hablemos de las situaciones que se están presentando actualmente y de por qué Fenas Call ha creado este comité de educación. Ustedes saben que previamente cuando hicimos toda esta gestión de la licencia de conducción frente a Ministerio de Transporte, pues se logró ya lo que tenemos. Sabemos que no lo logramos a un cierto ciento por ciento que vamos digamos que en un ochenta por ciento porque nos falta C1, C2, C3. Este tema pues era muy apremiante para nosotros y ahora también queremos trabajarle al tema de educación porque también es muy importante. ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, nos damos cuenta que a lo largo del territorio nacional vemos que cuando inicia el año electivo no se contratan los apoyos educativos, entiéndase, intérpretes, modelos, no se contratan a tiempo, algunos todavía no se han contratado, así como dice Luz Mari, y nos llegan videos, nos llegan comunicados de las personas sordas, hablándonos de esto, buscando una solución, y también hay otro problema del cual pues no les voy a hablar yo, sino que lo hablará más adelante Marlene y Diego, pero es, por ejemplo, una situación de la cual ya se ha luchado mucho, se ha hablado mucho, y digamos que en este municipio lejano del Cesar se ha tratado de conseguir muchas cosas, se tuvo que imponer una acción de tutela, pero resulta que no se ha logrado hacer mucho allí, y precisamente pues para eso tenemos este video de la IE de Francisco de Paula Santander. ¿Qué pasó? ¿Qué se logró allí en el Cesar? En el municipio de La Jagua, entonces para que podamos hablar acerca de eso, porque la Secretaría de Educación, los estamentos tuvieron que responder, aquí lo vemos en este video, es el que estamos viendo. ¿Lo vieron? Aquí en este video se evidencia esta situación, que están pasando, no es un solo colegio, sino que sucedió tanto en el municipio de Agustín Codazzi como en La Jagua del Híbrico, entonces aquí nos damos cuenta de que efectivamente se están demostrando las situaciones que pasan, muchos dijeron hay ley de garantías, hay elecciones, pero resulta que no es la primera vez que esto sucede, en años anteriores esto también ya había pasado y se presenta el problema con la contratación de modelos lingüísticos, de intérpretes, y este no es el único problema que sucede en este tema del sector educativo, de allí que tengamos que seguir haciendo esta toma de conciencia con comunidad sorda, con familia, con todos los demás, para que podamos hacer estos procesos de incidencia frente a gobierno nacional, ministerio de educación, el insor, y que de esta manera pues se logre un mejoramiento de esta situación, para eso se ha creado esta comisión justamente. Ahora bien, queremos también mostrarles el video que nos ha mandado Luzmari, Luzmari López, vamos a empezar con este video acerca de los hallazgos que ella ha tenido de unas situaciones que están pasando, veámoslo. Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven y para los que están en el panel de discusión, Acedos, Corsac, por mi parte no pude asistir, dado a responsabilidades laborales, pero quiero dejar mis observaciones. Frente al debate, ojalá todos los que están de espectadores puedan reflexionar frente a la responsabilidad de la educación de las personas sordas, que es directamente del Ministerio de Educación, no es que vamos a señalar el insor, no, la responsabilidad directa es el Ministerio de Educación, y nos tienen que respetar a toda la población de la sociedad civil, nos tienen que dar respuesta precisamente directamente desde el Ministerio y no el insor, sabemos que es una dependencia, pero ellos no están en la potestad de compeler o hacer órdenes, quienes tienen la potestad de certificar, de crear programas, de generar materiales, la responsabilidad recae sobre el Ministerio de Educación. Y es esa la observación que quiero dejar, no sé si podamos establecer acuerdos para manifestarnos frente al Ministerio de Educación. ¿Por qué? La educación de los sordos no es de calidad. De los 0 a 5 años no hay una oferta clara. En primaria podemos encontrar muchos desconciertos, desorden que también se sigue en el bachillerato, y pues en la educación superior pues está ahí, en término medio, cómo podemos garantizar la transición educativa de las personas sordas. Lo otro es que en Colombia se habla de una filosofía o un enfoque de la educación para sordos bilingüe y bicultural, pero eso en la práctica no se ve. Este enfoque bilingüe y bicultural, las personas sordas lo desconocen. Estamos hablando de una educación mediada por la lengua de señas, pero no somos proficientes en la lectoescritura. Entonces, ¿cuál es el camino? O si hablamos de lengua de señas y oralismo, tampoco se puede. Entonces, es importante dar claridades al respecto frente a esta filosofía bilingüe y bicultural, con el propósito de dar una formación de calidad. También los profesores sordos es una ilusión. No hay una profesión que se ciña a la idiosincrasia de las personas sordas que esté pensándose desde la lengua de señas colombiana. Vemos muchos intérpretes que se están profesionalizando, pero vemos que los sordos también se profesionalizan, pero desde una visión común y corriente. No hay como un destaque de su especificidad. El otro punto que quiero hablar es frente al tema laboral. Las personas sordas cuando se gradúan dicen, bueno, no, me voy a dedicar a trabajar como modelo lingüístico. No adquieren una maestría o no se profesionalizan porque están supeditados a hacer modelos lingüísticos y el gobierno nos dice, nos van a pagar como tal. Entonces, hay que pensarnos, ¿sí? Vemos que los modelos lingüísticos solamente están para primaria, ¿sí? Pero vemos que se eligen a cualquiera para ejercer esta función y no lo hacen de la mejor manera. Usan a una persona bachiller o un profesional. Entonces, hay que dar claridad al respecto. Y por último, quiero hacer mención sobre el concurso de profesores. El Ministerio de Educación dice, contamos con los intérpretes, pero es importante pensarnos también los concursos de educadores, así como hay para la atención de la población afrocolombiana e indígena. ¿Por qué no hay un grupo o una categoría respecto a la comunidad surda? Entonces, son estos puntos. La formación, también está el tema de la filosofía bilingüe y cultural. También otro de los lineamientos es el concurso de profesores y la profesionalización de las personas sordas como educadores. Entonces, yo propongo un plantón frente al Ministerio de Educación, porque ellos son los garantes, ¿sí? Ellos tienen que darnos las condiciones para una educación de caridad. No es que es este o que es este, no. No, es el Ministerio de Educación Nacional. No es el INSOR. Estamos hablando del Ministerio de Educación. Ellos deben dar respuesta a esta solicitud. Los invito a todos a que creemos un grupo para pensarnos en esta manifestación frente al mejoramiento de la educación. Bien, y piensen sobre todo en el futuro, en el futuro de nuestros niños sordos que es tan importante. Chao. Pues, qué bien. Luz Marín nos ha dejado la propuesta, ¿no? Qué importante es, ¿no? Entonces, démosle espacio a Marleni para que nos dé sus palabras, qué piensa, también qué otros problemas estamos encontrando también en el tema de la educación, qué otros hallazgos han tenido ustedes desde Acedus teniendo el panorama nacional, ¿no? Cuéntanos, Marleni. Sí, bueno, gracias Henry. Quiero contarte que desde Acedus hemos identificado problemáticas y quiero establecer seis puntos alrededor de eso. Comienzo por el ICBF, ¿sí? Ellos tienen una responsabilidad de pensarse la primera etapa de nuestros niños, de cero a seis. Y todavía vemos que están muy desarticulados, todavía no se piensan de manera clara la formación a niños de esta etapa. No hay profesionales claros, modelos lingüísticos, y vemos que también está mediado mucho desde los profesionales oyentes. Entonces, esto es un problema muy álgido y es importante buscarle solucionarios. Otro de los puntos que quiero mencionar es frente al decreto 1421 del año 2017. No hay claridad para todas las personas a nivel nacional, tanto para modelos lingüísticos como docentes. Todavía hay muchas inquietudes, hay muchas dilaciones, y pues en el territorio nacional no hay claridad frente a este decreto y debemos profundizar al respecto. Esta problemática, ¿cómo se soluciona? Sentarnos a conversar. Sentándonos a conversar frente al decreto 1421 para esclarecer y darle un derrotero a las distintas opiniones. Como tercer punto, quiero pensarme los términos que van relacionados a la educación. Por ejemplo, ¿qué es un modelo lingüístico? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es su perfil? Asimismo pasa con el término de educación bilingüe bicultural. ¿Cuál es la función de cada actor que se ve implícito en este proceso? Esto no es claro. Y todavía en Colombia vemos profesores como pensando, bueno, ¿es un profesor sordo, un profesor oyente? No es claro, ¿sí? Hay mucha confusión al respecto y hay que brindar esta información a la luz de una claridad de estos términos. También hay que pensarnos en esos instrumentos de evaluación de la educación. Por ejemplo, los ICFES, ¿sí? Las pruebas a ver, las pruebas ICFES se dan en el último grado del bachillerato, pero veo que muchos estudiantes tienen como una inconformidad al respecto porque no hay también una estandarización de la lengua de señas colombiana. Y tenemos que pensarnos en las distintas realidades de los municipios alejados, ¿sí? Que todavía no tienen un uso normalizado, tienen unas variaciones lingüísticas y también estas pruebas a ver pruebas que se dan en distintos grados de primaria y bachillerato. También se presentan unas barreras para responder estos exámenes porque falta todavía reconocer nuestra historia, ¿sí? Y reconocer que debemos acercarnos un poco más a estos instrumentos. Otro punto que debo reconocer es que necesitamos mirar qué está haciendo el Ministerio de Educación Nacional frente a la educación de las personas sordas. Creo que es importante pensarnos esto. Y creo que es relevante también hablar de la contratación relacionada a la educación. Así es. Gracias, Marleni, porque es que estos puntos son sumamente interesantes. Se deben tratar y se debe buscar una solución para más adelante. Ahora también quiero invitar a Diego López para que Diego nos comente también qué necesidades ha encontrado, qué problemas, situaciones. Adelante, Diego. Bueno, muchas gracias. Claro que sí. Lo primero que quiero es devolverme un poco, dar un poco de contexto. El por qué, bueno, el por qué estoy acá y pues estoy en Bogotá. Es por eso. Vemos que en Bogotá hay varios profesionales, varios licenciados. Y no encuentran trabajo, no ingresan a trabajar, ingresan como modo lingüístico. Eso es una de las inquietudes que existe, o si no como mediadores, o si no en otros, en otros trabajos. Es algo que se ha visto recurrentemente y que todos, no hay espacios donde pueden entrar como maestros. Entonces, ellos buscan cómo hacerlo, pero no se encuentran estos espacios. También, como lo dice Luzmán, que es importante un plantón, pero pues unido a esto, creo que es importante también que reflexionemos. En la educación hay bastantes debilidades, como decía Ferri, decía que para la licencia de conducción se hizo un plantón, pero pues también se encontró con unas mesas de trabajo, un 80% para la licencia de conducción. Entonces, es importante que nosotros no nos enfoquemos solo en el plantón que pasó, pero pues también en los otros derechos que están siendo vulnerados. Sí, está la educación. Ojalá podamos ver otros derechos y otras generalidades, porque son bastantes cosas que están pasando. Pasar la licencia, pasar la educación, también está la salud, está el trabajo. Y pues bueno, es un proceso también que se hace poco a poco, pero es importante que todo esto esté unido. Listo. Para la licencia de conducción hubo un plantón, pero para la educación, ¿cómo se puede hacer? Licenciados en educación, maestros, que puedan reunirse y hacer propuestas y reflexionar al respecto, para tener una propuesta. Es importante tener también unas actividades académicas, una asamblea académica, saber qué es lo que ha pasado. Es importante que nos pensemos qué es lo que está pasando. Obviamente no solo en Bogotá, miremos qué está pasando también en Colombia y en las regiones. Es importante tener esta unión entre todos. Obviamente, y las penascuelas decían, mire, tenemos que tener eso. Nosotros como personas sordas, profesionales, tener eso, que somos licenciados. Es importante que lo podamos ver y podamos mostrar estas cosas. Entonces, también, como lo decían las otras compañeras, creo que sí, estoy de acuerdo con lo que ellas dicen. Y es importante, como tal, las necesidades, es importante aclarar el tema de la oferta educativa. La oferta educativa adecuada para cada una de las etapas de cero, de seis años. ¿Cómo es la oferta educativa? ¿Qué pasa en el bienestar social? ¿Qué pasa en los jardines? Están dispersos, pero ¿cómo es en estos momentos? Además, también ya va a unir a la siguiente etapa de la educación. Entonces, es importante que tengamos el tema del bilionismo. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo se le enseña la lengua de señas, pero a la par el español? ¿Cómo es el tema del examen de IFE para que ellos lo puedan, pues, hacer? Porque las pruebas a ver, el examen del IFE para las personas sordas, cuando tenemos los resultados, es diferente al proceso de las personas oyentes. Significa que la educación para las personas sordas, ¿cómo tiene este proceso? Entonces, también, tener este tema del bilionismo es importante, pues, mostrar y tener una claridad al respecto. La primera infancia, desde los seis años, primaria, ¿cómo se está trabajando? Se están trabajando por grupos, primeros, segundo, tercero, primaria, cada grupo no tener aulas múltiples, cada uno por su espacio, bachillerato, ¿cómo se están con el servicio de interpretación? ¿Cómo se está haciendo esto? Es importante tener claridad, ver el perfil de los modelos lingüísticos, porque claro que sí, el modelo lingüístico sí es muy importante, pero es importante saber su perfil, ¿qué pasa? También, el perfil del maestro sordo, igual al modelo lingüístico, es importante dar claridad a estos temas, porque el docente sordo es diferente al modelo lingüístico, ¿cuál es el perfil de cada uno? El perfil académico, al modelo lingüístico le dan actividades académicas y pedagógicas, pero son dos perfiles diferentes. Además, licenciados sordos, ¿y les dan cargos de modelo lingüístico? Pero no, ellos no ven, son docentes de ciencias sociales y demás. Eso también mirar en las regiones en Colombia, también ver y analizar el tema del decreto 1421. Este decreto que es supremamente importante para la educación de las personas sordas y cada uno de los estatutos que allí nos dicen, es importante mostrar esta claridad ante el Ministerio de Educación y cómo como comunidad sorda se puede enseñar, cómo se le enseña a la comunidad sorda, tener argumentos pareceres. Entonces, lo primero es tener claridad en estos aspectos. Además, ya después de tener esta claridad de evidenciarlas en el Ministerio de Educación, ¿cómo hicieron los manos? Es importante las garantías que se tienen para que la educación sea igualitaria. Entonces, si se trabajan y los profesores entran, entonces hay cierta reflexión que puede hacer. Ya para terminar una reflexión, digamos, no pensar que no es el emisor sino solo el Ministerio, es importante que se tenga el análisis porque el emisor tiene esa función en cuanto a la educación. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la función? Y darle unas propuestas también a nosotros como comunidad sorda, como licenciados sordos, también debemos pasar esta propuesta. Y pues también de analizar dentro de esta propuesta, esta asamblea educativa, ¿qué va a valer la situación en las personas sordas? Y además reflexionar sobre la nueva asociación entre docentes sordos que hay en Colombia. Creo que estos dos puntos son importantes, llevarlo a la mesa y tener unidad en los sistemas para trabajar en eso. Tener ahí unas propuestas y poder seguir trabajando. Así es, muchas gracias Diego. También tú en este momento mencionabas también varios puntos, yo de ellos extracto uno de ellos, que es muy importante resaltar nosotros como FENASCOL, hicimos incidencia frente al insor sobre este tema hace mucho tiempo. En Colombia no existe una política pública de discapacidad. En este momento en Colombia, pues, estamos hablando de inclusión, ¿no? Los derechos, las leyes, los decretos, perdón, error de interpretar. Los decretos y las leyes están hablando de inclusión. Sencillamente cuando hablamos de educación, se piensa que con poner un actor educativo allí, ya sencillamente en el aula estamos siendo inclusivos y demás. Pero estamos hablando es que esta es la educación para los sordos. Es la educación bilingüe bicultural y que estos conceptos se tengan claros la diferencia entre el uno y el otro. En el momento en el que se construya esa política pública de discapacidad, también debe incluir el tema de la educación para los sordos, ¿no? Bilingüe bicultural. No sé qué piensas tú, Diego, al respecto. Porque es que lo que estamos viendo es que cuando hablamos de esta política pública, no está el tema allí tampoco de la educación bilingüe bicultural y también estaría atada a temas de recursos. Y esto debe quedar claro allí en un plan de trabajo. En este momento lo que más está haciendo es educación inclusiva y el presupuesto se da para una educación inclusiva. Es decir, contratación de modelos, intérpretes. ¿Qué opinas, Diego? Claro que sí. Este tema y esa pregunta que hace siempre es de suma importancia. Claro. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la vez? No, ayer. No estoy mal. Que algunas personas sordas en Colombia, algunos líderes sordos, llaman la atención y dicen, bueno, el tema del propósito de las propuestas de los presidentes, que es importante este tema de política pública. Porque, pues, hay un desorden. Digamos que yo estuve participando y me di cuenta. Me di cuenta, estuvimos nosotros, hicimos unas propuestas. Fue el candidato Petro en el cual nos fuimos a reunir con él y le dimos unas propuestas y caímos en cuenta de ciertas cosas. Hablando de política pública, que es como temas generales, hablando de los de discapacidad, también incluye la expresión desorden. Pero es importante la educación y por eso me abonan lo que dice Henry. La política pública, aquí es importante unirla y hacer claridad. Necesitamos claridad. Porque hay una política pública en cuanto a las personas sordas y ser bilingües para las personas sordas. Por ejemplo, para la educación para las personas oyentes, en un colegio bilingüe, privado, hay algunas normas en las cuales el docente debe tener el dominio del inglés y la clase de sociales se da en inglés. Por ejemplo. Mientras que para las personas sordas, ¿y dónde está? Es anormal, no existe. Alguien que sepa algo de lenguaje y así ya. Entonces, ¿qué debe hacer? El docente debe ser bilingüe. ¿Cómo sería esta educación bilingüe y bictitural? Digamos que la educación en inclusión, pues uno abre y puede no ver a los intérpretes, a los modelos y ya está compleja. No, eso no es una educación bilingüe. Hay ciertos puntos que se deben agregar para que nosotros no podamos compartir, pero hablar de una educación bilingüe para la comunidad sorda sí requiere unos cambios, sí requiere ciertas cosas que se deben proponer. Así como les digo, una oferta educativa adecuada para las personas sordas, que va también en el enfoque del bilingüismo. ¿Cómo va esta oferta educativa? Lo que yo puedo ver, digamos, que el INSOR ya va a un proceso, pero como que se quedó, y las personas sordas ya son licenciadas. No es decir, como bueno, el INSOR ya ha hecho nuestras investigaciones, nosotros como profesionales sordos podemos arrancar desde ahí y seguir con una propuesta, pero una propuesta para saber cómo es la oferta para la comunidad sorda. Claro que sí, digamos, la formación hacia los intérpretes es importante, también como dice el Mario. Entonces, el tema del bilingüismo es súper importante y que tiene que ver en la formación y tiene que estar en la política pública y también dentro de las universidades formar a los futuros docentes. Entonces, es importante tener esta unión y hacer una propuesta. ¿Cómo llegar a este objetivo? Por eso nos tenemos que arruinar, por eso tenemos que hacer una asamblea para saber cuáles son los puntos, recuperar toda esta información y saber cuáles son las necesidades para hacer estos cambios y ahí sí proponerlo, proponerlo para tener esta estrategia y tener una política pública incluida al bilingüismo. También hay una inquietud y una duda hablando del tema del bilingüismo y la biculturalidad. Creo que es importante este enfoque. Hace un tiempo se tenía este enfoque pero deben cambiar porque, pues bueno, son ciertos eventos. Ahorita tenemos no solo la biculturalidad, tenemos diversidad de culturas en nosotros. Hay personas de otros países que han llegado. No solo pensar que son los gentes y sordos, que son estas dos culturas, pero no, digamos, hay sordos que están en el costo, hay sordos que están en el Pacífico, hay sordos que tienen diferentes culturas. Entonces, es importante tener este tema, la fruticulturalidad, en cuenta. Las personas sordas sí, el tema de la lengua de señas y el español, pero pues también vemos que cada vez la tecnología y la exigencia de la inglesa es necesaria. Claro que sí, las personas sordas también necesitan formación en ese idioma y es otro cambio que tienen de ti. Es por eso que esto también debe tener en cuenta la lengua, la nueva política pública para las personas sordas. Porque yo creo que también un punto importante es que, bueno, en Bogotá hay unas diferentes universidades en las cuales los gentes se siguen graduando y por eso dejamos de tener, pues unirnos. Vemos que pasa la misma idea en diferentes ciudades. Yo creo que es importante que nos unamos todos porque vemos que cada vez hay más licenciados, pero como licenciados no estamos unificados. Creo que también es importante esta unión y crear un plan para una unión nacional de licenciados sordos. Sí, 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 Diego. Y es que muchas gracias porque eso que nos comentas es sumamente importante, muy interesante. Yo quiero aprovechar porque ya nos quedan más o menos unos 10 minutos, tenemos que pasar al segundo bloque hablando acerca de la licencia de conducción. Entonces quiero hacerle una pregunta sobre lo que estabas mencionando a Marleni. Marleni, cuando hablamos acerca de la educación bilingüe y bicultural, FENASCOL reconoce que allí ustedes en Medellín no tienen a las personas sordas en inclusión, sino que la educación está directamente para las personas sordas. Sin embargo, me queda a mí la pregunta, no sé si estoy equivocado, me gustaría por eso hacer la pregunta, es los profesores allí son bilingües, quienes están dando la formación son bilingües, o son profesores que están en el aula junto con intérprete. Porque digamos que, por ejemplo, lo que más se ve es que en el entorno educativo cuando se habla de esta parte bilingüe, en un colegio bilingüe, hablemoslo de inglés, el profesor viene al aula de clase y quizás no maneja tan buen inglés, pero de igual manera estaría acompañado de un intérprete que le estuviera interpretando al español a los estudiantes oyentes. Creería que esa no es la situación, ¿no? La pregunta allí también es, ¿viene un profesor con un modelo? Gracias, Henry, por la pregunta. Bueno, frente a la situación de Medellín, yo quiero hablar de la institución CIESOR, hablamos de la primaria, allí se encuentra con modelo lingüístico, pero en el caso del bachillerato, no tenemos una integración de oyentes y sordos en una misma aula, tenemos una aula regular para sordos, una aula regular para oyentes, y se cuenta con intérprete, con modelo y con docente bilingüe. Por supuesto, todavía sigue la confusión y el desconcierto por el tema del concepto de bilingüe bicultural, ¿sí? Así como tú haces el ejemplo de tener una institución bilingüe, español e inglés, si el profesor no es proficiente en inglés, se contrata un intérprete para mediar sus clases, no, no creo. Yo siento que a veces no se necesita el intérprete o el modelo, porque, por ejemplo, en los espacios de enseñanza, aprendizaje, el docente bilingüe tiene la habilidad de impartir sus clases y también ser un referente para sus estudiantes, pero en Colombia todavía tenemos esa gran debilidad frente a la percepción del modelo bilingüe bicultural. Como decía Diego, es importante generar esta comisión, este comité por el mejoramiento de la educación y también sentarnos a conversar con el Ministerio de Educación Nacional, dado que percibimos un gran desorden, una desorganización en este sentido. Perfecto. Ojalá que esta discusión le podamos dar más tiempo, que haya un segundo espacio. En este momento se nos está acabando el tiempo, pero como ustedes estaban diciendo, ahora lo que viene es con la creación de esta comisión o de este comité es que vaya el mejoramiento de la educación y esto lo vamos a ir haciendo para más adelante, vamos a buscar las personas que participen de esta comisión, ya sea con Corsac, también con Acedus, que ustedes puedan estar, Diego, Marleni y que de esta manera nos sentemos a hablar acerca de este tema, cuáles son las metas que se buscan conseguir, cuáles son los problemas actuales y a su vez cuáles son las soluciones. Nosotros veremos si para la próxima semana o en dos semanas pudiéramos invitar a un referente del Ministerio de Educación para ver qué solución se puede encontrar para estas situaciones que estamos encontrando. Nosotros sabemos que actualmente allí en Ministerio de Educación están en construcción de un documento que habla acerca del perfil del modelo lingüístico, del intérprete de lengua de señas, que están en eso, en ese documento metodológico, pero también necesitamos que se hable del tema de la educación bilingüe y cultural. Incluso también están trabajando en temas de guía e intérprete. Entonces, que hablemos de esa política pública de discapacidad y que se incluye allí pues la educación bilingüe y cultural para personas sordas. Sería invitarlos que se sienten con nosotros, que nos sentemos todos los líderes sordos en Colombia y que en ese comité pues expongamos esas situaciones y busquemos la mejora de la educación para las personas sordas. COPSAC, Acedus, líderes de diferentes espacios y que de esta manera logremos esa toma de conciencia porque viene la toma de conciencia de parte de la comunidad sorda y también la toma de conciencia de los actores educativos, Ministerio de Educación, INSOR y todos los demás para que logremos efectivamente este cambio y este mejoramiento. Así que muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio. Los estaremos invitando pronto para que pues ya estemos reunidos como tal en esta comisión que busca el mejoramiento de la educación. No sé si quisieran utilizar un último minuto para añadir algo más. ¿Yo quisiera decir algo? Diego. Adelante, Diego. Pues aprovechar ahorita noticias señales y todas las personas que me están viendo en Colombia. Ojalá que las personas sordas nos podamos unir en esta toma de conciencia porque es una situación que pasa en Colombia y diversas situaciones que pasan. No estamos unidos y esta unión es importante. Si nos unimos podemos llegar más fácil al objetivo. Pero así hay desarticulados no podemos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? No podríamos lograr el objetivo. La educación es cualquier cosa. La educación es importante para generar este conocimiento y poder desarrollar. Si seguimos así las personas sordas pues no van a poder seguir adelante. Entonces, ojalá tengamos esta toma de conciencia. Valoremos nuestra lengua de señas. Usamos las redes sociales para diferentes cosas pues usemos también para seguir en este tema y que tengamos un mejor ambiente de educación para las personas sordas. Así es. Perfecto. Perfecto, Diego. Y eso es lo que queremos. Que sea desde FENASCOL porque es que FENASCOL no es Henry Mejía o no somos unos cuantos. FENASCOL es la comunidad. Sorda. FENASCOL es la comunidad sorda colombiana y necesitamos permanecer unidos buscando este mejoramiento. Muchas gracias a ambos. Marleni. Muchas gracias Henry por la idea de propiciar este espacio en donde contaste con Acedus, con Corsac, con líderes de Colombia y saben que este trabajo no es para nosotros, es para los niños y jóvenes y jóvenes sordos. Queremos generar un impacto para ellos, un despertar en la educación y no podemos seguir bajo la sombra y puedan ver precisamente a la luz todas estas situaciones. es un despertar que estamos tratando de hacer aquí. Gracias Henry, gracias por este espacio. Gracias a los dos, gracias por acompañarnos en este espacio que también nos mantiene unidos. Como Diego lo decía, la unidad es importante que busquemos ese norte del mejoramiento de la educación. Muchas gracias. Paula, cuéntanos qué hay en redes sociales, en nuestro Facebook Live, qué nos están dejando y después de eso entonces ya pasamos con nuestro invitado especial, nuestros invitados especiales, la comunidad sorda tiene algunas dudas sobre la licencia de conducción, lo trataremos ahorita. Paula. claro que sí. Ahorita vemos las redes sociales y vemos en Facebook que en estos momentos tenemos 120 personas conectadas y hay varios comentarios que es importante, nos dicen que la educación es un tema muy importante y pues bueno, tomaremos estos comentarios para seguir hablando del tema. Claro que sí, espero que nos sigan viendo aquí en Noticeñales. Hace poco Azor Sur realizó su asamblea y aquí hay un video al respecto. Hola, un gran saludo para todos. Mi seña es esta y mi nombre es Juan Carlos. Soy el presidente de la Asociación de Sordos de Suba Azor Sub. El día de hoy hemos venido a las instalaciones de una biblioteca para realizar nuestra asamblea dado que los estatutos de la asociación nos mandan a realizar cada año espacios como este. Recordando lo que los estatutos contemplan frente a este tema, las asambleas realizadas de enero a marzo adquieren el nombre de asambleas ordinarias o si se realizan de marzo a diciembre adquieren el nombre de asambleas extraordinarias. Entendiendo que estamos en el mes de mayo, Azor Sub ha preparado una asamblea extraordinaria como lo pueden ver. El orden del día de la asamblea de hoy contemplan en su primer punto la revisión del listado de participantes que cumplan con la cantidad de miembros de acuerdo a los socios que estén a paz y salvo bajo la regla de la mitad más uno. Estos deben participar en estos espacios. Actualmente los sordos que están a paz y salvo son 58 y entendiendo que la regla es la mitad más uno serían 30 y actualmente en este espacio contamos con 35 personas participando de la asamblea. En el segundo punto está la selección de tres personas que se encargarán de la revisión del acta del día de hoy. Como tercer punto tendremos el informe desde el presidente de la asociación que hablará de las acciones realizadas en el año 2021. En el punto siguiente la junta hablará de la situación presupuestal y un balance financiero. En el quinto punto tendremos la votación de dos miembros nuevos de los comités tanto de disciplina como del comité de jóvenes. Realizaremos la votación el día de hoy. En el sexto punto realizaremos la reforma de los estatutos anteriores. Vamos a hacer una discusión un debate y luego se hará la votación y aprobación del mejoramiento de los estatutos. En el séptimo punto las tres personas designadas para la revisión del acta harán este ejercicio y aprobarán la misma para finalmente dar cierre al espacio. Yo quiero agradecer a todas las personas que conforman la junta por su gestión y trabajo articulado para que esta asamblea se llevara a cabo. También quiero agradecer a todos los socios de AzorZub que el día de hoy se esforzaron por cumplir y participar en esta actividad. La asamblea es de gran importancia porque tiene como objetivo el fortalecimiento del movimiento asociativo para lograr la inclusión de las personas sordas, afiliadas y también para visibilizar la comunidad sorda bogotana. Quiero invitar a todos a que vean las fotos que hemos tomado de la jornada del día de hoy. Allí va. Bueno, pues muchas gracias a la Asociación de Sordos de Suba a AzorZub por enviarnos este video de la actividad que hicieron que tan importante es. Los invitamos a que las demás asociaciones de personas sordas en el país también nos envíen sus videos de las actividades que están haciendo. Ustedes saben que como Fenascol seguimos trabajando apuntándole a esta toma de conciencia sobre los derechos de las personas sordas y recuerdan nuestra campaña, ¿no? Sin accesibilidad no hay derechos. Continuamos trabajándole a esta campaña. En este momento me acompaña Luis Felipe Lopa Lota, el doctor Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Doctor Luis Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Yo sé que usted mantiene súper ocupado en su trabajo allí en la ANSB, que mantiene con muchas cosas y que también nos ha ayudado muchísimo. Gracias por ese proceso que hizo con nosotros, por ese compromiso, porque, para que hoy la licencia de conducción fuera esta realidad, lo conseguimos también gracias a su compromiso y a su apoyo. Es una deuda histórica que se tenía con la comunidad sorda, casi de 20 años, bueno, ya todavía nos falta la C1, C2 y C3. Aprovechamos entonces su compañía también pues para saludarlo y que la comunidad sorda pueda vernos. ¿Cómo está, doctor Lota? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a este espacio. además mi seña me la enseñó Henry en la última reunión que tuvimos. Yo quiero solamente saludarlos y decirles que desde la agencia buscamos generar la mayor igualdad en todos los ciudadanos y buscamos garantizar la vida de todas las personas que se mueven. nos demoramos un poco en los términos de garantizar esa licencia de conducción pero ya hoy es una realidad. Es una realidad. Ayer empezamos a trabajar también con algunos temas asociados a cómo va a ser todo el tema de interpretación de las mallas y las guías para que tengamos la claridad de cómo va a funcionar ello pero más adelante les contaremos historias seguramente con Henry perdón el viernes el jueves me dijo que no le dijera a don Henry sino Henry con Henry estuvimos o estamos viendo muy bien sí señor cómo logramos trabajar todo este tema quiero contarles un poco qué sí es y qué no es este proceso de las licencias de conducción y por eso nos acompaña José Luis López que es nuestro coordinador de licencias de conducción en la Agencia Nacional de Seguridad Vial y nos va a contar de manera clara y detallada cómo es que funciona este tema de las licencias qué sí es cierto qué no es cierto y cuáles son los pasos a seguir le voy a dar la palabra a José Luis en este momento para que les cuente de manera rápida esos temas a todos ustedes perfecto me parece que es muy importante este espacio porque ya con la publicación de la resolución pues la comunidad sorda se llenó de preguntas nos bombardearon sobre preguntas sobre este tema de inmediato dijeron bueno a qué centro secretarías de movilidad me puedo dirigir dónde puedo hacerlo allá se encontraron con barreras en la comunicación les dijeron no esto aquí todavía no es se acercaron también algunos centros de reconocimiento les dieron no 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 por aquí no es nosotros no sabemos de este asunto entonces pues la pregunta en este momento es queremos que se nos explique cómo se puede hacer para lo que viene de ahora en adelante cuál es la solución a estas situaciones también desde el ministerio de transporte desde la agencia la ANSB y que pues la comunidad sorda pueda tener la información clara porque están ávidos estamos ávidos de que este proceso se pueda hacer lo más pronto posible gracias también José Luis López por acompañarnos en este espacio por favor preséntate José Luis quién eres y también pues qué labor cumples allí al interior de la agencia Henry muy buenas tardes y a toda la comunidad sorda muy buenas tardes también mi nombre es José Luis López soy el coordinador de todos los temas de licencias de conducción desde ya hace un par de años la agencia nacional de seguridad vial trabajando de la mano con todas las direcciones de la agencia para hacer un modelo de licencias de conducción más inclusivo como en este caso fue lo que conseguimos con brindarles el acceso a la licencia de conducción a las personas sordas particularmente las personas con sordera profunda para las licencias de vehículo particular entonces pues un poco para explicarles lo que es este proceso recordemos que este este acceso que tenemos ahora aplica para las licencias de conducción de motocicletas y vehículos en la que ustedes conocen como A1 A2 y categoría de licencias B1 entonces la resolución recordemos que entra en vigencia desde el 31 de mayo de este año es decir en este momento cualquier persona que comience a hacer su trámite de licencia de conducción y que tenga una sordera profunda por ejemplo digamos para comenzar esta explicación pues recordemos que toda persona tendrá que pasar por su centro de reconocimiento de conductores previo registro en el registro único de tránsito en el registro del RUMS registro único nacional de tránsito luego ir a un centro de reconocimiento de conductores allí ya tenemos vigente la nueva tabla con la cual nosotros podemos analizar lo que es los niveles de sordera y sus restricciones para obtener la licencia de conducción entonces recordemos que en el actual modelo las licencias de conducción A1 A2 y B1 pueden acceder a la licencia con algún tipo de restricciones digamos de manera genérica para luego digamos hacer una explicación más detallada sobre los elementos nuevos pero simplemente para que todos tengamos el panorama claro entonces luego de acceder al centro de reconocimiento de conductores posteriormente el aspirante a conductor se acercará a lo que es un centro de enseñanza automovilística donde recibirá su respectiva formación como conductor luego de tener pasar por el centro de reconocimiento de conductores luego de pasar por el centro de enseñanza automovilística el último paso será ir a un organismo de tránsito organismo de tránsito que es del nivel municipal y allí con los dos requisitos previos llamémoslo así el certificado CLC y el certificado del centro de enseñanza automovilística podrá tener su plan en el organismo de tránsito eso para toda la comunidad es como el procedimiento que está establecido en la normatividad vigente para toda persona que quiera acceder a su licencia de conducción y en este caso también aplica para las personas con algún nivel de sordera que quiera obtener su licencia de conducción y yo tengo una pregunta surge una pregunta Gia porque la comunidad sorda nos ha estado preguntando existe todavía una confusión ¿a qué lugar debe ir primero la comunidad al centro de reconocimiento o al centro de enseñanza de conducción al OSEA? Esa es una pregunta bastante importante porque varios nos han preguntado sentimos que hay mucha confusión ahí porque algunos dicen hay que ir primero al OSEA completar primero todos los pasos en el OSEA hacer la parte teórica la parte práctica pasar por la audiometría sacar el RUND entonces como que todavía no hay una claridad a este respecto qué respuesta podríamos dar a ellos van primero al centro de reconocimiento al OSEA cuál es mejor Henry eso es una pregunta muy recurrente y queremos dejarlo claro el primer paso antes de ir a alguno de esos dos es que usted esté registrado en el registro único nacional de tránsito el siguiente paso es pasar por el centro de reconocimiento de conductores es decir tendrá que ir a hacerse examen físico mental y de actitud motriz que es lo que ustedes llaman o llamamos el CRC entonces de manera clara y enfática establecemos que el siguiente paso después de estar escrito en el RUND es haber obtenido o haber pasado por el CRC luego de haber obtenido el CRC ahí es donde ya luego de las verificaciones respectivas accede al centro de enseñanza automovilística entonces eso es muy importante esa pregunta insisto es una pregunta muy recurrente y si es importante aclararla repito primero al CRC y luego se pasa al centro de enseñanza automovilística vea ok que importante es que nosotros también le podamos avisar a la comunidad aquí ya está la respuesta porque algunos inmediatamente se acercaron a la Secretaría de Movilidad o Secretaría de Transporte según corresponda se acercaron y preguntaron si eso era el RUND allí o cómo debía ser entonces como decía todavía existe esta confusión a qué lugar ir es así pero por esa razón establecimos que el primer paso es que este la persona por ejemplo José Luis López Molano aparezca en el Registro Único Nacional de Tránsito antes de irse al CRC y antes de irse al CRC entonces en algunos municipios por ejemplo en el caso de la ciudad capital que es Bogotá la inscripción en el RUND se puede hacer por vía electrónica o se puede acercar a las respectivas entidades territoriales de tránsito donde ahí les colaboran a la inscripción en el RUND eso es como paso previo previo insisto para luego ir al CRC y luego ir al CEA es probable es posible que podamos dar una explicación corta de cómo es el proceso de inscripción al RUND eso es muy importante porque algunos todavía como que no lo saben cree que es en la web o no presencial podría usted darnos una explicación corta para poder responder a esas preguntas que varios hacen total mira y de hecho por esa pregunta es que muchas autoridades de tránsito les ayudan a que yendo a la respectiva autoridad de tránsito ellos les ayudan a su inversión en RUND eso es muy importante entonces lo que ustedes pueden es ir a su autoridad de tránsito y ellos les podrán colaborar para poder ingresar al registro único nacional de tránsito o también vía web ustedes pueden acceder a los respectivos links y ustedes poder diligenciar su respectiva información pero repito esto último esto primero perdón eso depende de cada autoridad de tránsito hay autoridades de tránsito que aportan digamos este granito de arena para que todos nos sea más fácil acceder a RUND pero si no entonces podemos ir a la página de internet tenemos esos dos esos dos mecanismos muy bien ok es importante entonces que prestemos atención todos y todas que están conectados en este momento pues que conozcan este proceso ya se nos ha explicado con claridad cómo es y qué es lo que se debe hacer ¿no? Paula cuéntanos si tenemos comentarios en nuestro Facebook Live a este respecto de lo que hemos estado hablando de la licencia claro claro que sí ahorita en estos momentos son 111 personas que nos están viendo y las personas nos preguntan ¿cómo es el proceso para el pase? no es claro para nosotros también tenemos esta clase de preguntas dentro de los comentarios además dicen claro es importante un segundo por favor si van a los espacios a los centros de reconocimiento o a las escuelas de conducción ellos ya tienen todo o sea este proceso es accesible para las personas sordas se pueden comunicar de una vez o nos toca esperar un año para eso entonces pues esas son esas clases de preguntas y contar con esa accesibilidad también hay un tema sobre la licencia de conducción como dice la normatividad vigente en la resolución que se expidió el ministerio de transporte que otras otros comentarios ok me dicen perfecto muchísimas gracias tú vas a dar la respuesta si esa esa última pregunta es bastante relevante y es que recordemos nosotros que la normatividad vigente específicamente la resolución que fue expedida el 31 de mayo establece que las autoridades de tránsito y todo lo que tiene que ver con los organismos de apoyo al tránsito en este caso los centros de reconocimiento de conductores y los EAS tienen un plazo hasta no es que efectivamente tengan que pasar el año para que eso suceda sino tienen un plazo de hasta un año para efectivamente sus servicios sean prestados con un enfoque inclusivo esto incluyendo la inclusión del lenguaje de señas para que ellos puedan tanto comunicar sus servicios como prestar el resto del servicio como permitir a la comunidad sorda que se comuniquen con ellos insistimos es para ello tienen un plazo hasta de un año con lo cual digamos la agencia nacional de seguridad vial trabajará para fortalecer este proceso por ejemplo particularmente con el tema de los elementos de formación para que insistimos esta transición este tránsito de un año sea lo más rápido posible pero insisto les da hasta un año insistimos no solo las autoridades de tránsito sino los CRC ya lo seas para que sean inclusivos para las personas sordas perfecto perfecto porque esto también es importante que la comunidad lo sepa algunos están pensando bueno hay que esperar un año para que se solucione este tema del servicio de interpretación ojalá que ya se empiece a hacer este proceso de incidencia para que la solución se dé lo más pronto posible en cuanto a los ajustes razonables Paula tenemos otra pregunta allí de live sí claro que sí hay una muy buena pregunta y nos dice en Colombia los policías de tránsito ya tienen conocimiento de esta normativa esperemos un momento continuamos también con más preguntas que están en nuestras redes sociales hay otra que nos menciona y nos dice en 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 calquetada nos menciona y nos dicen es un poco diferente análisis que analizan que el 31 de mayo pues salió la resolución y en Colombia como tal no hay como claridad al respecto digamos que es una inquietud que vemos en varias partes del país ¿cuál sería la respuesta? ¿cuál sería la respuesta? entonces sea lo que insistimos bien entonces la vienen varias preguntas ¿no? José Luis cuéntanos bueno perfecto bien recordemos entonces cómo quedó en la resolución vigente en la 30-355 de mayo del 2022 el proceso y lo voy a contar específicamente para lo que fue el proceso de accesibilidad que se les dio para licencias insisto licencias de conducción A1 A2 y B1 cualquier persona que vaya al CRC y le hagan su respectivo examen independientemente del resultado podrán seguir el trámite para ir al centro de enseñanza automovilística entonces mire repasemos los elementos nuevos o cómo quedó esta tabla de autometría y cuáles son digamos como los efectos entonces si yo voy al CRC y obtengo una pérdida de audición entre 0 y 25 decibeles pues efectivamente yo no tendré ningún problema y seguiré a mi centro de enseñanza automovilística si yo tengo una pérdida que la vamos a llamar pérdida de audición leve que va entre los 26 y los 40 decibeles tampoco tendré que utilizar algo adicional y demás sino efectivamente con ese resultado podré irme al centro de enseñanza automovilística ahora si yo tengo una pérdida de 41 decibeles a 55 decibeles considerada como una pérdida de audición moderada lo que sucederá es que yo tendré que usar el símbolo internacional de sordera profunda ya sea en mi automóvil o si soy motociclista en el chaleco y el casco y adicionalmente hacer las respectivas adaptaciones de los espejos correspondientes tal como aparece en la resolución entonces tercer nivel cuarto nivel si yo tengo si yo tengo una presento una sordera moderadamente vamos a llamarlo severa que va de los 56 decibeles a los 70 decibeles entonces también tendré que portar mi símbolo internacional de sordera y también tener las respectivas adaptaciones en las motos en lo que son los espejos laterales y en el vehículo lo que tiene que ver con los espejos tanto laterales como el panorámico frontal y si yo tengo una una pérdida auditiva entre 71 y 90 decibeles que es la pérdida grave pues lo mismo que pasa entre 41 55 56 y 70 tendré que portar mi símbolo de internacional de pérdida de audición de sordera y también mis adaptaciones y lo más importante recordemos esto para la sordera profunda de 91 decibeles en adelante en la pérdida ya podemos acceder a ese tipo de licencias sino que las restricciones que tendremos son las que hemos contado nosotros para la sordera moderada para la grave para la moderadamente severa y es el símbolo de sordera y las adaptaciones de las adaptaciones de los espejos en cada uno en el respectivo vehículo en el cual el aspirante vaya a usar esos son los cambios y eso es lo que se va a encontrar cuando insisto yo vaya por mi licencia de conducción A1 A2 o B1 muy bien muy bien muchas gracias qué importante es toda esta información ¿no? y también avisarle a la comunidad que nos están dejando aquí sus preguntas en el live y nos dicen bueno es que la situación allí en Florencia Caquetá nos dice Katie Juliette nos dice que tienen esas inquietudes por el tema de la audiometría la respuesta es no se preocupen vayan tienen que hacerse la audiometría algunos piensan es que no es que me va a salir que soy sordo profundo sorda profunda y que no puedo continuar con el trámite no hay problema vayan se hacen la audiometría ¿la audiometría para qué es? es para encontrar ese nivel de pérdida auditiva por ejemplo si ustedes piensan que les va a salir pérdida auditiva completa y no les van a dar la licencia no, no es para eso es para que al anverso de la licencia aparezca pues cuál es su nivel de pérdida auditiva y le puedan conocer las autoridades continuamos con con Paula qué tema tan importante esta resolución pues que le da a las personas sordas la posibilidad de tener ese transporte privado es importante que recordemos pues fue el 31 de mayo en el cual se abrió esa posibilidad y las personas sordas pueden tener esta licencia para transporte privado para transporte que pues pueda ser su propio auto moto también que puedan conducir pero digamos ya para o sea taxis buses que ya es transporte público va en proceso esta normativa pero ya las personas sordas pueden tener la licencia para conducción de transporte privado y bueno la resolución que le da a las personas sordas esta posibilidad como mencionaban anteriormente es importante ir al cada uno de los pasos que nos mencionaban para que los tengamos muy claros aquí hay más al respecto en el resto de la de la charla para que conozcan todos los aspectos necesarios desde la agencia seguiremos trabajando buscando construir la interpretación de los diferentes documentos para que puedan acceder la comunidad sorda en conjunto o mejor puedan hacer esta digamos formación de manera clara en los centros de enseñanza y podamos tener la mayor claridad cada vez más recordemos el tiempo que está allí para que podamos tener como ese límite de tiempo pero no quiere decir que vayamos hasta ese final estamos trabajando para que eso se pueda hacer mucho más rápido muchas gracias a todos y va a quedar José Luis para que podamos continuar en esta capacitación muchas gracias y buena tarde para todos muchas gracias a usted doctor Lota por acompañarnos en este espacio yo sé que seguiremos en contacto entonces mil gracias y que se muy bien ahí seguimos en la lucha y seguimos trabajando gracias qué importante esta resolución sobre la licencia de conducción lo que les estoy hablando que tienen que entrar al registro es importante pues para que pues tengan también los ajustes razonables para tener la licencia apuntar los espejos y los requerimientos que se necesitan también hablar que las personas sordas pues quedan en esto no o sea seguir trabajando en esto claro que sí no yo creo que esto hay que tomarlo recordemos nosotros que no está respuesta yo quisiera hacer una pregunta porque es que también nos dejaron aquí en el en el facebook live una persona sorda hablándonos acerca del run y pues del proceso que debes llevar no el tema del examen de la audiometría digamos uno lo puede hacer con la IPS que uno tiene o sencillamente tiene que acercarse a alguno de los centros que están ya con el tema de reconocimiento de conductores o se puede utilizar la audiometría que le dan a uno en la IPS muy importante creo que ahorita me estabas mencionando sobre el tema de los espejos y demás lo que voy a comenzar por ahí es muy importante miren yo yo en este momento tengo tengo gafas y yo no puedo conducir sin sin mis lentes entonces es casi lo mismo sucede con los espejos lo que nos hemos dado cuenta en la experiencia internacional es que el uso de estos espejos que son espejos que nos permiten a nosotros esos espejos por ejemplo en los laterales que son chiquiticos que son como redonditos o un espejo adicional en la parte en el espejo frontal que permite una mayor visión efectivamente es para eso para tener una mayor visión para poder tener más rango de visión y se vuelve un factor protector no solo para las personas sordas sino también por la responsabilidad que se tiene con los diferentes actores viales eso es muy importante en segundo lugar nos preguntaban por lo que tiene que ver con a dónde puedo ir a obtener mi certificado de aptitud ética mental que es el que brinda el CRC efectivamente Henry como tú lo planteabas se puede ir no solo un CRC sino una IPS no obstante hay que tener en cuenta no todas las IPS podrán brindar ese certificado sino ellas también tendrán que tener su certificado de ser CRC certificado como de centro de reconocimiento de conductores solo aquellas que están certificadas aquellas IPS que están certificadas como CRC podrán hacerlo quiere decir no si yo tengo una IPS cualquiera suponemos cualquiera es que ellos están obligados y me van a dar el respectivo certificado de reconocimiento de conductores solo aquellas insisto que han hecho el respectivo trámite como centro de reconocimiento de conductores o no solo las IPS sino aquellas que solo funcionan como centro de reconocimiento de conductores perfecto ok bueno ya estamos llegando al tiempo final de esta emisión la comunidad sorda también tiene muchas preguntas vamos a hacer este proceso pedagógico con la comunidad y pues probablemente volvamos a hacer un espacio nuevo para responder estas preguntas pues que nos están dejando sabemos pues que como es primera vez todavía hay muchas inquietudes ya se había sacado la licencia previamente de otra manera ahora con la resolución viene de otra manera sabemos que existen esas confusiones pero que con el tiempo pues va a haber este aprendizaje quienes ya la logren sacar inicialmente también compartan su aprendizaje y su experiencia con los demás y las demás José Luis muchísimas gracias por acompañarnos también nuevamente como lo mencioné antes al doctor Lota por haber estado con nosotros así que terminamos este espacio y le doy paso a Erika y a Paula claro que sí es importante este tema de la licencia de conducción y pues tenemos algunas dudas pero pues seguiremos aprendiendo para saber bien cómo es este proceso y poder acceder a ello bueno en otras noticias en Colombia las personas sordas nos han enviado sus emprendimientos al siguiente correo ponemos un momento para mostrarles el otro del entreo es noticenale arroba penascol como lo ven aquí nos envían sus videos en este caso fue Felipe Rueda que nos envió su emprendimiento aquí está pero un momento y ahorita pues el director de penascol pues ahorita nos va a contar algunas palabras porque ya no se tiene que retirar ok sí qué pena pues terminar cortar esta parte José Luis ya también se estaba despidiendo queremos que José Luis pues nos dé sus últimas palabras y a este respecto y también sobre el aprendizaje que se ha tenido con todo este proceso con la comunidad Henry muchísimas gracias por permitirnos este último espacio creo que tú lo introdujiste muy bien ha sido un trabajo de aprendizaje compartido de ustedes de la mano como han dicho la academia la academia ha establecido que estos de los procesos más inclusivos que se han desarrollado a nivel de latinoamérica la participación de ustedes con incidencia un gobierno abierto y amplio a escucharlos entonces no nos queda más sino agradecerles su participación en la construcción de esta política pública y de parte del director Luis Cali Pelota agradecerles siempre digamos el apoyo y el trabajo mancomunado que se ha hecho y efectivamente esperamos desde la agencia nacional de seguridad vial seguir trabajando de manera conjunta para lo que se nos viene y brindar un proceso de licenciamiento cada vez más accesible a toda la comunidad específicamente a la comunidad sorda muchísimas gracias muy bien gracias a ti José Luis muchas gracias y hasta luego hasta luego hola un saludo a la comunidad sorda quiero presentarme soy Felipe esta es mi seña y quiero mostrarles mi emprendimiento es una empresa pequeña que surgió hace dos años he tenido este negocio y he hecho esto por este tiempo vendo cojines delantales para la cocina y demás implementos enfocados en la cultura de la comunidad sorda como lo es el alfabeto en lengua de señas si las personas y ustedes quieren algún logo que les guste y les encante alguna imagen favorita como un superhéroe o alguna imagen determinada se puede hacer aquí unos ejemplos ahora que les expliqué esta información pueden ponerse contacto a través de mi instagram miren si tienen alguna duda y quieren ponerse en contacto a través de instagram hasta luego bueno hemos tenido hoy noticienales unos temas sobre educación licencia de conducción y nos han acompañado todo este tiempo en estos momentos casi 120 personas gracias por vernos es importante que sigamos y que sigan viendo noticienales recuerden que esta transmisión de noticienales no se borra queda publicada si la podrán ver y es importante la información que allí hay nos veremos la próxima semana para también dar respuesta a sus opiniones muchas gracias Erika también muchas gracias Paula efectivamente la próxima semana continuaremos con noticienales nos invitamos a conectarse y a recordar unirse a nuestra campaña sin accesibilidad no hay derechos importante que continuemos con esta campaña con personas sordas con personas oyentes logrando esta toma de conciencia y un mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad sorda muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego